Ahí viene Fabi, ¿con qué es Fabi? No sé Ojo A ver voy a tratar de pararme Está complicada la montaña loco Ahí ya Un bombarde Si no? Buenas tardes ¿De Salvador María? Dale 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 capaz que hay gente de lobo, no sé. La laguna está así, está hermosa la verdad. Hay un poquito de viento no más, no hay mucho, el viento está a favor nuestro digamos, así que no creo que esté picado. Durante un rato viene Fabi, yo traje dos cañas para la carpa y una para el peje, así que veremos si podemos sacar algo. Bueno, ya tiramos las dos líneas de la carpa, una de las tres con el peje y una de las tres tiré masa y tiré la niña, y la otra tiré también, las dos con la niña, esta. Así que bueno, ahora ya tenemos la línea del peje, voy a usar estas bollas como esta, de color, son de plástico, están levanitas, y para encarnar tengo mojarra salada, y conseguí esto en mi casa, esto, las hizoca, acá tengo unas pared hizoca, bastante, le voy a mandar unas, algunas que tengo acá que son un poco más chicas, a ver si tengo bastantes, ahí llega Fabi. A ver mira, justo viene Fabi, así que nada, le vamos a tirar acá me parece. Bueno, estamos acá esperando, recién hace un ratito tuvimos un pique con la de carpa, ahí Fabi está armando la última caña, saluda Fabi, que hoy nos salvaste. ¿Tenés algo para decir hoy? Un hombre de pocas palabras. Así que bueno, está hermoso el arroyo hoy, tenemos el viento a favor, las ollas garetean lindo, así que yo para mí un peje hoy sacamos, por lo menos uno tenemos que sacar, no puede ser que tengamos tanta mala leche, así que bueno, vamos a esperar a ver si podemos sacar algo. Ya vamos a esperar a ver si hay un pique. Vamos a ver, si tenemos un pique o no? Sí, que tengo un pique o no? Sí, es mi pique o no? bueno gente estamos acá todavía no pasa nada estamos acá hace como una hora y pico y no un pique solo tuvimos y recién Fabio tuvo uno de posiblemente el pejerrey pero no sé tuvo una falla real y no lo pudo clavar acá porque si no Fabio no lo clavaba experto así que bueno vamos a ver si si podemos sacar algo más yo me parece que me voy a poner a pescar carpa voy a probar esta caña que no creo que sea va así para mí se va a aguantar una carpa con la estrella floja bien y voy a tirar con la bollita la que hice la otra vez en un video por ahí o por ahí me gustó eso porque el pejerrey parece que no no quiere pasar nada y en el canalcito capaz que ahora tire una bollita con estas cañas que me armé para para el bagre capaz que hay bagre ahí no sé puede ser así que vamos a ver qué pasa bueno ahí tiré una bolla con 5 bajadas para ver si llegamos algún bagre con la unbri por lo menos para sacar algo en el canalcito este capaz que algún pescado va seguramente hayan hayan pasado del arroyo para acá pejerrey por ahora nada vamos a esperar un rato más si no bueno le voy a tirar la carpa capaz que tengamos un toque más de suerte está bastante bastante flojo la gente de allá tampoco vimos que haya sacado nada los de acá tampoco no está bastante bastante flojo ahí viene Fabi ¿con qué Fabi? no sé ojo voy a tratar de pararme está complicada la montaña loco ahí está es un bagre si no es un pedazo de este carro es un bagre bueno no viene zapateando un bagre o una talo no un bagre de acá se lo diga pero terrible bagre parece un bagre sapo me parece un moncholo bagre sapo qué bonito mirá lo que es más grande que Fabi este sí que es más grande que la zapatilla gente un bagre sapo mirá hace una banda que no lo veo a ver ¿con la hizoca? con hizoca las mojarras saladas no le gustan al pejarre así que bueno ¿está muy clavado? vamos a cortar un segundo bueno acá tenemos el bagre como en el grupo joven es más grande que la zapatilla ¿confirmá que es más grande que la zapatilla? sí gente ahí está se lo lleva es rico el bagre el bagre sapo yo nunca he comido pero bueno la gente dice eso así que yo digo eso así que bueno seguimos buenas tardes buenas tardes ¿de salvar María? dale a mil disculpas bueno gente como pudieron ver nos echaron ya no no podíamos fijar sinceramente no sabíamos o sea no supuestamente habían dicho que actividades al aire libre se podían no sé por qué la pesca no sé por qué en la costa nera acá había mucha gente o sea caminando o tomando mates y todo eso pero bueno o sea joden a la gente que pesca y a la gente que toma mates y se junta que no están con una caña no no sé por qué o sea tendría que ser parejo para todos me parece así que bueno espero que les haya gustado el video si bien no fue una pesca muy no fue una buena pesca o sea sacamos un mancholo solo no tuvimos nada de pique pero bueno o sea para leer un poco más un video más a la semana en el canal les traemos este el arroyo de las garzas a la boca y también les mostramos cómo está el pique o sea la pesca a veces a casa a veces no pero más allá de eso creo que también es compartir un momento con amigos pasarla bien estar al aire libre no estar todo el tiempo encerrado así que bueno gente espero que les haya gustado nos estamos viendo en el próximo